Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360, at the best champion in the world Y bueno señoras y señores, como ya sabréis ayer se presentó al señor Ancelotti Y debo dar mi opinión, aunque muchos ya la sabréis porque me leís en Twitter Y bueno, para mí Ancelotti es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo palmarés Ha estado en muchos equipos y en todos ha ganado cosas, cosas importantes En muchos países diferentes, no tiene nada que envidiar el palmarés de Mourinho Así que si le dejan trabajar y no le tocan los cojones, posiblemente lo pueda hacer bastante bien Pero ya sabemos que Mourinho ha creado una gran división en el madridismo Que eso no beneficia absolutamente nada al equipo Y que se lo va a poner bastante difícil a Ancelotti, lo más seguro Porque al primer tropiezo ya van a estar recordando a Mourinho los cuatro tontos de turno Y como juegue Casillas ya también se le va a poner en duda De que si Casillas es el que manda o gilipolleces que dice la prensa Que podemos escuchar en Punto Velota o en Futboleros Programas de este tipo que se dedican a meter mierda más que a hablar de fútbol En fin, veremos como transcurre la temporada Pero se avecina una temporada difícil la verdad Espero que le vaya bien a Ancelotti Veremos si Ciudad está a su lado en el banquillo Un tío que yo creo que impone Impone respeto sobre todo Y bueno, vamos a ver También se dice, o dijo ayer Florentino Que Isco ya está firmado Confirmadísimo Bueno, firmado no, ¿no? Solo falta que pase el reconocimiento médico Así que es una grandísima noticia Se cumple uno de mis deseos Gracias por escucharme, don Florentino Lástima que no me escuche con lo de Tiago Una gran pérdida Si lo dejamos escapar por absolutamente nada más que Solo 18 millones Una ganga Una ganga que habría que aprovechar Pero prefiere gastarse en millonadas en otros jugadores, ¿no? Espero que no se las gaste Y apueste por lo que hay en casa O por gente española Que sin duda somos los que dominamos el mundo en este momento Y dar mi apoyo a la selección española Que juega esta noche contra Italia No creo que pueda ver el partido O como mucho podré ver la última media hora Desgraciadamente Y si llega la final Veremos si la puedo ver también Pero bueno, es lo que hay Esta es mi mierda de vida, señores Nos vemos en el próximo vídeo